Bueno, cuando llegamos al gobierno generaba la Comisión Federal ya 50 por ciento de la energía eléctrica, el otro 50 por ciento ya los particulares. Y de seguir cómo iba, al fin del sexenio, iba a desaparecer la Comisión Federal. Entonces, les propuse 54 por ciento, la Comisión Federal, que la necesitamos, es una empresa pública, para no padecer lo que está sucediendo en Europa, donde las empresas particulares no pueden y han aumentado las tarifas eléctricas hasta en más de cinco veces. Aquí no ha sucedido eso, necesitamos a la Comisión Federal de Electricidad, todos, hasta los empresarios. Bueno, les planteo, 54, 46, 54 la Comisión Federal de Electricidad, de la generación y del mercado, 46 los particulares. No, quieren todo porque el plan era destruir, desaparecer la Comisión Federal de Electricidad, todo el mercado eléctrico para los particulares. Bueno, por eso es la llamada aclaración del gobierno de Estados Unidos sobre la ley eléctrica. ¿Cuánto es el 46 por ciento del mercado de México? Es todo el mercado de Argentina. Entonces, ¿qué quieren? ¿No tienen llenadera?